Hoy el PAN lanzó un spot promocional rumbo a 2024 en donde el expresidente Vicente Fox comparó su gobierno con el de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que él creó la pensión para adultos mayores y acusó a López Obrador de querer desaparecer algunas instituciones. En el video Fox concluye hablando de paz y llamando a cambiar a México. Fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!